¿Qué es la obra? Yo quiero explicar cuando estamos en la ciudad capital, en la ciudad de Santa Fe, o cuando estamos en la ciudad de Rosario, que el gobierno provincial está invirtiendo cifras tan importantes como la de esta obra, 60 millones de pesos en un pueblo tan pequeñito. Pero nosotros estamos muy comprometidos con estas obras y con todas las obras que hemos podido concretar en estos cuatro años, que son casi 1.300, en todo el territorio provincial. Porque la verdad es que la mayoría de ellas se han ejecutado en localidades pequeñas, como San Mariano, porque es allí donde más necesaria es la presencia del gobierno provincial. Pero además, porque son estas regiones de la provincia donde se produce gran parte de la riqueza que sale de Santa Fe. Cuando decimos con orgullo que Santa Fe es la segunda provincia en exportaciones de la Argentina, esas exportaciones surgen de estas regiones de la provincia de Santa Fe. Es el trabajo de muchos productores, de muchos pequeños empresarios, es el trabajo también de las autoridades locales de todos estos pueblos para mantener los caminos rurales, por donde sale después la producción. Por eso es tan importante que un gobierno tenga una visión integral del territorio y nosotros hemos entendido esa realidad de Santa Fe y por eso hemos trabajado codo a codo con cada presidente de comuna, de todos los sectores políticos, con cada uno de los senadores, de cada uno de los 19 departamentos, con los diputados. Nos hemos puesto de acuerdo en las obras más importantes y las hemos podido encarar y llevar adelante. Y también hemos encarado muchos proyectos que no logramos por el corto tiempo de una gestión de cuatro años concretar, pero que quedan también como un capital muy importante para el próximo gobierno. Porque queremos que la inversión pública en infraestructura sea una política de Estado en la provincia de Santa Fe. No alcanzan con cuatro, ni con ocho, ni con doce años. Necesitamos varias décadas de inversiones sostenidas para hacer nuevas obras, pero también para cuidar las obras que vamos ejecutando, para mantenerlas en condiciones, para que no se deterioren. Así que estamos conformes, terminando nuestra gestión, visitando, en mi caso por primera vez como gobernador, esta localidad de San Mariano. Poder hacerlo en una ocasión tan importante, celebrar con ustedes la inauguración de esta obra tan fundamental en la historia de la localidad. Y ojalá que podamos seguir avanzando en todo el departamento, en toda la provincia, en los próximos años. En mi caso, una vez terminada mi gestión el 10 de diciembre, me tocará trabajar por la provincia de Santa Fe desde otro lugar, desde la Cámara de Diputados. Pero vamos a seguir con el mismo compromiso, impulsando las obras, impulsando el progreso de la provincia de Santa Fe. Gracias. Gracias.